Yo soy Paula Álvarez, formo parte del Departamento de Talento de Minsight. Mi nombre es Fran Lindo y soy desarrollador de Minsight. Para los que aún no nos conozcan, Minsight es dentro del grupo Indra, la empresa que prioriza todo el tema de transformación digital con distintas propuestas de valor ofreciendo soluciones en to-end. Y quizás lo más característico, lo que más puede llamar la atención es que somos una empresa cross, que trabajamos en todos los sectores y lo que hacemos es especializarnos por ramas tecnológicas. Nosotros vinimos a Comillá desde hace algunos años porque la verdad es que es un ambiente de desarrolladores como nosotros. Está aquí la comunidad al final reflejada y nos viene bien tanto para nutrirnos nosotros de nuevas tecnologías y cosas así que están de moda, como también para devolver a esa comunidad nuestros conocimientos y también intentar aportar un granito de arena a algo que a nosotros también nos nutre al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!